Coplas de España Coplas, coplas de España Porque la copla no puede morir Es un ramo de claveles De Andalucía, ole que sí Paso doble torero Tú eres lo más bonito del mundo entero Paso doble torero A las cinco de la tarde Tú caminas por el ruedo Pone la piel de gallina Cuando el torero se arrima Y el toro lo va a embestir Ole con ole con ole con ole que sí Paso doble torero Paso doble torero Tú eres lo más bonito del mundo entero Coplas, coplas de España Voy pregonando en cada escenario Y el corazón de la gente Me abraza los dos notando Coplas, coplas de España Son como un grito de libertad Son como un grito de libertad Van reaparritiendo alegría Al ritmo siempre de mi compa Paso doble torero Tú eres lo más bonito del mundo entero Paso doble torero A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde Tú caminas por el ruedo Tú lindas la piel de gallina Cuando el torero se arrima Y el toro lo va a embestir Ole con ole con ole con ole que sí Paso doble torero Paso doble torero Tú eres lo más bonito del mundo entero A las cinco de la tarde Tú caminas por el ruedo Tú lindas la piel de gallina Cuando el torero se arrima Y el toro lo va a embestir Ole con ole con ole con ole que sí Paso doble torero Paso doble torero Tú eres lo más bonito del mundo entero Paso doble torero Paso doble torero Tú eres lo más bonito del mundo entero